¡Continuamos con más preguntas mojadas! Para regar el jardín, ¿qué horario es incorrecto de estos tres? ¿Al mediodía, al atardecer o al anochecer? Al mediodía, por supuesto, porque la evaporación del suelo... ¡Correcto! ¿Qué porcentaje de agua tiene el cuerpo humano? ¿Podría repetirme la pregunta? Los humanos tienen el 70% de agua en su cuerpo. ¡Correcto! ¿Y cuántos litros de agua se precisan para producir un kilogramo de trigo? Para un kilo de trigo se precisan 1.500 litros de agua, lo que equivale a una piscina para niños. ¡Correcto! ¿Tanto? Ese debe ser el trigo de las galletitas al agua. En cualquier momento volvemos con más preguntas mojadas.